Había una vez Un circo Ay que miedo yo me voy Soy guapo Lo sé las mujeres se calientan Desgraciado Maravillosa jugar Te he enseñado bien Creo que demasiado bien No preguntes Dijo Góselo Mira ese potencial No me parece que este chico Sea muy listo Déseme suerte Corre peras Corre Corre Tú no mereces este poder Sustos que dan gusto Mercadio Envy ¡Ahhh! ¡Que te quites! ¡Que te quites! ¡Que te quites! ¡Porque no puedo hacer nada! ¡Bieeen! Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Concentrate hijo de toda tu puta madre Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo No 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 No